Leonardo Silva Revisorio 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 Lo que quiero que ustedes hagan a partir de hoy es que vuelvan a dibujar. Si bien mi trabajo es una mezcla entre collage fotográfico y pintura, todavía dibujo casi todos los días de mi vida. De hecho, la pregunta más molesta que suelo recibir es, ¿a qué edad empezaste a dibujar? Porque la respuesta es más que obvia. Empecé a dibujar, como todos ustedes, cuando tuve la capacidad de sostener un lápiz. Ahora, la diferencia es que nunca pude dejar de dibujar. Traté y, efectivamente, nunca pude. Les pregunto a ustedes, ¿por qué dejaron de dibujar? Si todo empieza con un dibujo. El dibujo es la herramienta más importante que tenemos los seres humanos para crear. La ropa que tenemos puesta, la silla donde están sentados, el teatro donde estamos reunidos, la ciudad donde vivimos, todo empezó con un dibujo. Dibujar es hacer realidad lo imposible. Esas cuestiones fugaces, esas ideas abstractas, esas cuestiones invisibles, se hacen realidad cuando las traemos al mundo de la materia en el papel. Mi carrera, la vida que siempre quise vivir, empezó con un dibujo. ¿Por qué ustedes dejaron de dibujar? Voy a presumir de saber unas cuantas razones. La primera es, dijeron, no tengo esta capacidad, no tengo talento, no nací con eso. No sé dibujar. Y les tengo buenas noticias, el talento no es necesario. Lo único que necesitan es poder sostener un lápiz y poder ver. Pueden hacer estas dos cosas, pueden dibujar. Ahora, lo que quizás ocurra es que sus dibujos no les gusten, no tengan el nivel de calidad que ustedes buscan. Y para ello hay una simple solución, el estudio y la práctica. Quiero dejar en claro que lo importante no es que su dibujo sea bueno, malo, feo, lindo, según algún criterio externo. Lo importante es que su dibujo pueda expresar lo que ustedes tienen adentro. Y el estudio entra aquí a la hora de adquirir esta habilidad y poder comunicar nuestro mensaje. Seguramente esto les pasó en clase, ¿verdad? Cuando no estaban atendiendo al profesor, por ejemplo, les voy a dar una lección rápida de dibujo. Estaban dibujando un ojo que les salió muy bien y estaban muy contentos, entonces decidieron darle una nariz, una boca, luego el contorno del rostro, porque la lección estaba muy aburrida, ¿verdad? Y el siguiente ojo no salía. Era imposible. No lo lograban. Esto ocurre porque el cerebro se encuentra constantemente comparando estas dos áreas. El ojo que está terminado con el ojo que acaba de empezar y no logra reconciliar la tremenda diferencia de detalle que hay. Por ende, el ojo que acaba de empezar nació mal y no va a verse bien nunca. Las opciones que tenemos para solucionar esto, por ejemplo, estoy seguro que esta es muy popular entre ustedes, es darle un flequillo a nuestro personaje. Personalmente yo prefiero los parches pirata. Ahora, si nos acercamos a este problema desde lo que es el estudio del dibujo, lo que yo les recomendaría, antes de seguir con su carrera de estilista amateur, es empezar el dibujo con líneas. Encontrar la forma básica del rostro, las geometrías básicas, y trabajar con líneas porque las líneas son mucho más fáciles de corregir y mucho más fáciles de borrar y de mover, ¿verdad? Y sobre esta estructura, que ya está bien puesta, vamos a ir construyendo, paso a paso, con mucho cuidado de no concentrarnos en un solo ojo, el rostro. Dibujar es importantísimo porque es la manera más íntima por la cual podemos expresar toda la belleza que experimentamos al estar vivos. Voy a hacer un punto tangencial y les voy a decir que me parece importante que estudien dibujo porque estudiar dibujo es acerca de aprender a observar y a entender el mundo que nos rodea. Cosas que desgraciadamente están más que ausentes hoy en día. Para mí fue muy importante estudiar dibujo porque siempre amé el dibujo. El único problema es que nací sin talento. Yo no era el mejor dibujante de mi facultad, no era el mejor dibujante de mi colegio, no era el mejor dibujante de mi casa, mis padres dibujaban mejor. Entonces, entender que esta habilidad puede ser adquirida realmente me reveló algo muy importante. Es verdad todo este tema de que el ser humano efectivamente es un universo infinito de posibilidades que esperan suceder. La segunda razón por la cual la mayoría de ustedes dejó el dibujo, y esta es muy triste, es porque dijeron no tengo imaginación, no sé qué crear, no sé qué dibujar. Y vamos a hacer un experimento para probar que esta es una mentira que solo ustedes se creen. Quiero que todos cierren los ojos. Cierren los ojos. Están cerrando los ojos. Ahí no están cerrando los ojos, dale. Quiero que se imaginen un árbol y debajo hay una persona y al lado de la persona hay una criatura mítica. Ahora abran los ojos y díganme si se parece a lo que tenían en mente. No. Absolutamente todos crearon una imagen mental única. Esta imagen mental está basada en su mundo de conocimientos y en su experiencia personal. Pregúntale a un niño, ¿qué estás dibujando? Y van a recibir una respuesta mucho más interesante y coherente que el guión de la última película de Transformers. Por alguna extraña razón, sin embargo, renunciamos a este derecho divino a crear y narrar historias. Y coincidentemente, también dejamos el dibujo. ¿Por qué? Creo que el miedo definitivamente es un factor importante. Tenemos miedo. Tenemos miedo de crear porque nuestras creaciones son demasiado personales, demasiado importantes, demasiado íntimas. Y no podemos soportar la idea de que alguien las rechace o las critique. ¿Y cómo vamos a empezar a crear cuando somos bombardeados con estas frases odiosas? Y probablemente la tercera razón por la cual la mayoría de ustedes dejó de dibujar. En Paraguay no se puede vivir del arte. Acá te vas a morir de hambre si te dedicas a eso. Aquí nadie aprecia a los artistas. Irónicamente, lo que va a hacer que tu arte sea apreciado, lo que va a hacer que tu trabajo sea especial, es cuando volcas todo de vos en una obra. Cuando podés hablar de tus miedos más profundos, de tus deseos más secretos, de tus anhelos más íntimos, sólo cuando nos mostramos auténticos y vulnerables, es cuando podemos lograr una genuina conexión con los demás. Cuando las palabras fallan, cuando necesitamos expresar lo inexpresable, decir lo indecible, podemos dibujarlo. Efectivamente, desde el principio de los tiempos, hemos estado trazando, literalmente trazando las líneas que nos conectan con los demás seres humanos. También hemos estado trazando las líneas que nos conectan con lo divino y con lo espiritual. Entonces, pongámonos un poco existencialistas y apocalípticos. Tomemos todas las preguntas inherentes de la condición humana. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿De dónde venimos? Agreguemos el problema de que efectivamente tenemos algo dentro de nosotros que quiere crear. Y hagamos las preguntas, ¿realmente vale la pena que me ponga a crear? ¿Realmente vale la pena que la gente escuche mi mensaje? ¿Qué voy a crear? Agreguemos otra complicación más, la comunicación con los demás seres humanos. ¿Realmente me van a aceptar como soy si me muestro auténtico y vulnerable? ¿Qué van a decir de mí? ¿Me importa lo que digan de mí? Y esta es la razón por la cual quiero que dibujen. Porque el día de mañana, cuando esta charla sea un fantasma, vagando por diez minutos sin rumbo en el rojo océano de Internet, la respuesta a todas estas preguntas va a empezar, y yo estoy muy seguro de esto, va a empezar como comenzaron todas las grandes cosas de este mundo, con un dibujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos